A mi padre lo desterraron, de su tierra, de su familia, de nosotras, sus hijas, de todo su pasado. Yo era muy pequeña, pero ahora entiendo que ese destierro lo convirtió en una oportunidad, para hacerse más grande que un rey, para devolvernos nuestro lugar en el mundo, para escribir el tiempo en su memoria. ¡Grado a ti, señor, que en alto estás! ¡Grado a ti, señor! Gritaba desconsolado mi padre cuando cabalgábamos hacia Burgos con los pocos hombres que le quedaban. Dormimos sin techo, más allá de las murallas. ¡Dome nadie te acompaña! Aunque en aquel viaje todos vimos pasar la corneja por nuestra diestra, no había mejor augurio posible. ¡Grado a ti, señor, que en alto estás! ¡Grado a ti, señor! Nos dejó a mi madre, a mi hermana y a mí en el monasterio de San Pedro de Cardeña, a cargo del buen abad al don Sancho. Aunque para nosotras fueron años sombríos, sin noticias durante largas lunas. Pero yo sabía que cada vez que tañésemos las campanas de San Pedro, repicarían en el corazón de mi padre. El rey Al-Muqtadir le regaló una oportunidad para mostrar su valía y el campeador nos lo devolvió todo. ¡Grado a ti, señor, que en alto estás! ¡Grado a ti, señor!